Ya por la tarde, acudieron a Casa Jalisco para pedir el apoyo de las autoridades y dar a sí con sus desaparecidos. Vi cómo forcejió y peleó con todas sus fuerzas para liberarse, para defenderse y para cuidar su vida. Han pasado más de 60 horas de la desaparición de María Alejandrina Arellano Serrano, la mujer de 63 años privada de la libertad por ocho sujetos armados el 24 de julio de 2024 en la colonia Plaza Guadalupe del municipio de Zapopan. Los gritos de justicia y de localizarla con vida llegaron a las puertas de Casa Jalisco, pidiendo el apoyo total del gobernador del estado, Enrique Alfaro. La principal inconsistencia es que se dice que el dueño del centro cambiario no se ha presentado. Lo reitero, el dueño es mi hermano y desde el día uno he estado presente y facilitando toda la información. Zoe indicó que recientemente su madre había recibido amenazas, pero las dejaron de lado, creyendo que se trataba de un intento de extorsión. Su esposo, Pedro, desconoce el motivo, el por qué se la llevaron. Autoridades y gobierno, pues están haciendo lo suyo y confío en ellos. Quiero pensar que nos van a regalar un caso resuelto, favorable. Las indagatorias del caso reveladas por el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, precisa que Alejandrina, al igual que las otras cuatro personas desaparecidas, están relacionadas únicamente por las casas de cambio. La última geolocalización del celular de Alejandrina marca la colonia Paraísos del Coli en Zapopan, zona de la reciente fosa clandestina. A Zoe ya le solicitaron una prueba de ADN. El hecho de la prueba del ADN era para mí, no tengo necesidad de hacerla porque ya me pidieron que me la hiciera. ¿Ya te pidieron que fueras ahora sí? Hoy estuve en la mañana haciendo la... Para Imagen, Israel Orozco.